Y esa debe ser una lección para todos esos boxeadores, arriba de 50, 55 años, que quieren regresar, o sea, es para venir a dar lástima siempre de tres fotos, ¿eh? Lo positivo es que hace una gran venta de boxeadores, hemos estado en contacto con miles de personas alrededor de todo el mundo, desde España, China, Colombia, Venezuela, Honduras, México, toda la gente aquí de los Estados Unidos, es lo que hace la gente, ¿eh?